¿Cómo están bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro de mis videos. Creo que una de las preguntas que he visto más a menudo en las últimas semanas es sobre si vale la pena comprar Legión. Creo muchos piensan que Legión ya terminó y en poco tendremos el Battle for Azeroth, pues la respuesta a esa idea es que no mis bros, Legión aún tiene para mucho y creo que la mejor opción ahora mismo es aprovechar el Black Friday y obtener Legión por casi 50% de descuento. Esta promoción durará hasta el día 27 así que les recomiendo comprarlo ahora mismo porque mejor oferta no habrá después. Hablando ahora sí sobre el Battle for Azeroth y cuando posiblemente podrá estar al aire, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero que nada, la falta tal vez de información de la Blizzcon, porque si bien nos dieron bastante contenido a comparación de otros anuncios de expansión, esta ha sido quizás la que menos contenido tiene. Y sin mencionar la constante necesidad de los desarrolladores por decir que no tomen todo al pie de la letra, que quizás esto va a cambiar, esto de aquí, o sea nada confirmado al 100%. Y esto es obvio porque recién están en una etapa temprana de la creación de la expansión. Otra cosa a tener en cuenta es el libro llamado Antes de la Tormenta, libro escrito por la increíble y genial Christy Golden. A menudo, y esto es algo que hemos visto en el pasado, primero sale el libro sobre las cosas que pasan antes de la expansión y meses después sale la misma. Por ejemplo, Crímenes de Guerra salió el mayo 6 del 2014, y la expansión de Warlords of Draenor salió el noviembre 13 del 2014. Seis meses después del libro. Y ahora con Legión, primero salió la novela de Illidan el abril 12 del 2016, y después de tres meses salió la expansión en agosto 30 del mismo año. Así que mi bros, la novela antes de la tormenta, ha sido confirmada para el 12 de junio, que nos dice esto, pues que puede que estemos viendo la expansión de Battle for Azeroth quizás para fines del próximo año. De nuevo, estas son puras especulaciones, pero creo yo ahí hay cierta lógica en el asunto. Quién sabe y tal vez Blizzard nos sorprenda, y adelante pues las fechas, pero por el momento eso es lo que creo yo. Falta todavía prácticamente un año para la nueva expansión, y ahora muchos pensarán, y entonces ¿qué haremos en Legión? ¿Se quedará ahí en Argus y la nueva raid de Antorus por un año completo? De nuevo, ¿vale la pena comprar Legión? Y la respuesta es que sí mis bros, vale la pena, porque no creo Blizzard se quede de brazos cruzados un año entero. Sí o sí habrá nuevo contenido, y creo yo ya más dirigido a la nueva expansión. Algo que me pareció muy interesante es sobre las nuevas razas aliadas. Esta sería una buena oportunidad para introducir a las razas como facciones con reputación, y empezar a hacer misiones para conseguir ser exaltados con estas. Recordemos que para poder crear una de estas razas, tendremos que ser exaltados primero. ¿Y cómo lograremos esto en pleno inicio de la nueva expansión? Pues simplemente no tiene sentido, así que creo yo estaremos teniendo nuevo contenido donde nos permita subir estas reputaciones por medio de misiones, nuevas cadenas pues del Lord, de historia, para entender qué pasa con los elfos del vacío, qué pasa con los nato nocturnos y todo esto. Y luego tendremos ya el contenido de la pre-expansión, donde veremos de primera mano la batalla en Lordaeron entre la Horda y la Alianza. Se vienen muchos meses agitados mis bros, y Legión estará mejor que nunca. Así que a todos aquellos que hayan estado dudando quizás si comprarlo o no, mi mejor consejo es que sí. Aún falta mucho tiempo y podrán tener sus personajes listos y preparados para la nueva expansión. Y eso es todo por hoy mis bros, espero les haya gustado el video y como siempre no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like y compartiendo, que de verdad me ayudarían mucho. Con esto me despido mis bros y espero verlos pronto en otro de mis videos. ¡Chao! ¡Gracias!